Cada 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Es una oportunidad para crear conciencia sobre el impacto de dicha enfermedad en la salud de las personas. En Nicaragua, las estadísticas hace un tiempo registran que puede haber una prevalencia entre un 9 a 10 por ciento, sobre todo la diabetes tipo 2, según endocrinólogo Dennis Granados. Hay muchos factores que pueden incidir en el aumento de la prevalencia de diabetes. Uno de ellos fundamentalmente es el aumento de personas con sobrepeso y con obesidad. En el mundo lo que nosotros hemos visto es que hay dos pandemias en enfermedades crónicas fundamentales. La primera es la epidemia de obesidad y la segunda la de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Pero mientras más obesos y más personas con sobrepeso hay en el mundo, más diabéticos tipo 2 hay también. Entonces, las intervenciones pueden ir dirigidas a combatir en primer lugar lo que es la obesidad, a prevenir el desarrollo de esta enfermedad cambiando hábitos. Hábitos de vida saludables dentro de los que incluyen no fumar o dejar de fumar y no consumir alcohol. Agrega que esta enfermedad puede andar entre los primeros cinco lugares de causa de mortalidad a nivel mundial. Podemos decir que en años anteriores la diabetes estaba probablemente entre los primeros tres o cuatro lugares de causa de hospitalización y de causa de mortalidad. enfermedad, es por eso la importancia de prevenir la aparición de la enfermedad y una vez que tenemos la enfermedad, de prevenir la aparición de lo que son las complicaciones crónicas como son la retinopatía, los problemas de riñón, la nefropatía y los problemas de los nervios periféricos como es la neuropatía, al igual que las grandes complicaciones que hay en infartos, en derrames cerebrales, accidentes cerebrovasculares o en trombosis en las venas, en las arterias de los miembros inferiores.